A Carcho Ruiz, Arranchalde, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿por qué ha elegido este sitio, la cafetería del Maisonave? Bueno, por practicidad en primer lugar, porque está al lado de nuestra sede, y bueno, pues por darle un toque también más distendido, ¿no? Creo que ya estamos un poco hartos de estar ya recluidos en sedes en el Parlamento y bueno, pues hacer algo diferente también merece la pena de vez en cuando. ¿Tiene la sensación de que, diríamos, la política durante toda esta pandemia ha estado muy metida en casa? Sí, sin duda. Hemos tenido dificultades, imagino que todos, pues para hacer el trabajo político más allá de las cuatro paredes de los despachos y de los parlamentos. En nuestro caso, por ejemplo, como EH Bildo, hemos hecho un congreso recientemente y hemos tenido que hacer gran parte de ese congreso de manera telemática y eso, sin duda, pues ha condicionado, ha limitado mucho, pues la posibilidad de estar también con la base social, de hacer asambleas no solo en el congreso, sino también, bueno, pues a final de curso, a principio de curso y bueno, pues eso sí que es un problema para hacer política más a pie de calle, ¿no? Para una formación, para un movimiento como es Calería Bildo, acostumbrado habitualmente, diríamos, al contacto con la gente, a las asambleas, a las movilizaciones, esto de estar en casa encerrados y hacer movilizaciones vía, no sé si WhatsApp, Teams o cualquier tipo de aplicación, ¿cómo se lleva? Bueno, pues con muchas limitaciones, ¿no? Yo creo que la última movilización en un contexto, bueno, pues más favorable de lo que vino después, en las siguientes semanas, pues por ejemplo en Bilbao, bueno, pues un poco de reencuentro, de un punto de inflexión, de, bueno, pues de mirar también hacia adelante. En aquel momento, pues seguramente pensábamos que, bueno, pues que la pandemia ya no nos iba a dar estas últimas sorpresas de estas últimas semanas, pues donde la incidencia, pues ha ido al alza, pues de una manera exponencial, pero aquello sí que creo que nuestra base social lo agradeció, ¿no? Y, bueno, pues en definitiva, como dices, más allá de las instituciones, los que estamos acostumbrados a trabajar también a pie de calle y en el ámbito de movilización y de contacto directo con la gente, pues creo que hemos tenido dificultades, pues para hacer nuestro trabajo político en condiciones. Parece que se consolida esa tendencia descendente de la sexta ola. Cumplimos casi dos años hablando de coronavirus, de fatiga pandémica. ¿Cómo va? Bueno, pues yo creo que como sociedad y como ciudadanos y ciudadanas, como personas, bueno, pues tenemos un cierto cansancio, ¿no?, de tener limitada nuestra vida, nuestra normalidad, nuestro ámbito laboral, nuestro ámbito social y realmente, bueno, pues estamos ya deseando, deseando, pues recuperar, no sé si ya podemos hablar de normalidad tal como la conocíamos, por lo menos a corto plazo, pero sí de poder, bueno, pues desarrollarnos como personas y como colectivo de otra manera, ¿no? Creo que han sido unos meses, dos años ya, muy duros, que se nos han hecho muy largos, donde mucha gente, pues ha sufrido de muchas maneras, ¿no?, en el ámbito sanitario, hay mucha gente que ha perdido a seres queridos, mucha gente que sigue también con secuelas, fundamentalmente por contagios de la primera ola, y también, pues gente que está notando, que está sufriendo, pues las consecuencias también a nivel emocional y todo lo que ahora parece que hablamos más o ponemos más encima de la mesa todo lo que tiene que ver con la salud mental. Y sin olvidar también que no todo el mundo se ha podido confinar en condiciones de, bueno, pues, en buenas condiciones, no todo el mundo tiene una casa con una terraza, con un balcón, hay gente que vive hacinada, hay gente que vive en la calle, hay gente que no ha tenido la posibilidad de trabajar, y por tanto creo que quien más ha sufrido es el sector social, los sectores sociales más vulnerables, es algo que no podemos perder de vista. La estaula está teniendo más impacto en la atención primaria que en los hospitales, ¿está dejando, diríamos, al desnudo las carencias que tenía ya en la atención primaria? Sin duda, sin ninguna duda, creo que la atención primaria, y es algo que hemos venido poniendo de manifiesto no solo nosotros, pero nosotros también, en los últimos años creo que hay problemas estructurales evidentes que no surgen de la nada, que no surgen de ahora, sino que llevan muchos años enquistados, y efectivamente ha habido unas políticas sanitarias muy hospitalocentristas que no han dado a la atención primaria el lugar que se merecen, ni presupuestariamente, ni a nivel de recursos humanos y materiales. Creo que en los últimos años sí se ha hecho un esfuerzo por empoderar a esa atención primaria, pero es cierto que los problemas estructurales se han hecho saltar todas las costuras. En estos momentos, con la pandemia y atención primaria, se le ha encomendado la labor de prevención, la labor de rastreo también, la labor de seguimiento de los casos, la labor incluso también de vacunación, y realmente está por ver todavía, a medio o largo plazo está por ver qué consecuencias nos va a dejar esta situación, porque ya, sobre todo en zonas rurales, veníamos arrastrando un déficit de profesionales, veníamos arrastrando dificultades para fidelizar profesionales, y una atención digna y de calidad, y seguimos esperando también a que el Gobierno de Navarra, esos planes maravillosos de mejora de la atención primaria, que ya venían perfilándose y diseñándose años atrás, bueno, pues pongan encima de la mesa realmente soluciones, más allá de palabras, porque creo que a nivel de gestión sanitaria, pues ha habido errores, ha habido retos a los que no se ha alcanzado a acometer y a abordar de manera clara y de manera contundente, y bueno, pues todo eso lo vamos a ir viendo, consecuencias a nivel de prevención, de que se ha dejado de diagnosticar, porque siempre decimos que la atención primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario, pero también debe ser en gran medida la puerta de salida, para no llegar a urgencias, para no llegar a hospital, y creo que eso ha empeorado inevitablemente. Estranamos el tercer año con presupuesto, gracias al acuerdo entre Euskal Ria Bildu y el gobierno de María Chivite, ¿cómo van en esa relación? Bueno, pues como dices, la legislatura a nivel presupuestario creo que está encarrilada, han sido tres acuerdos presupuestarios en los que creo que se han ido mejorando esos acuerdos, creo que son importantes, en primer lugar en términos políticos, porque, bueno, pues han evitado también que Navarra suma las políticas claramente de derechas, no entren en la ecuación de las mayorías políticas que existen o que pueden existir actualmente en Navarra, y en segundo lugar creo que los acuerdos con Euskal Ria Bildu han mejorado los presupuestos, han, bueno, logrado hitos importantes en este último presupuesto, por ejemplo, bueno, pues creo que estar hablando ahora de la gratuidad en el ciclo 03 a rentas menores de 18.000 años, o que se dé un salto cualitativo en materia de pensiones, pues de subir las pensiones mínimas, en fin, a lo largo de los próximos meses a 800 euros, o en materia de derechos sociales, o de fortalecimiento de servicios públicos, de inclusión de la psicología en atención primaria, o incluso de ir avanzando progresivamente al derecho a cualquier persona a aprender euskera de manera gratuita, creo que son hitos importantes, más allá de otras cuestiones menores que favorecen la cohesión social, que favorecen la cohesión territorial también desde el punto de vista de la financiación local también, y los acuerdos importantes que han posibilitado posteriormente el acuerdo presupuestario que van en beneficio de la ciudadanía. Nos dijo en esta misma entrevista Javier Esparza que ustedes tenían un acuerdo de legislatura con María Chivites, ¿así? Evidentemente no, no hay un acuerdo de legislatura, hay acuerdos presupuestarios que hemos ido renovando, y cada ejercicio presupuestario ha tenido una negociación con unos acuerdos públicos, no hay un acuerdo de legislatura, y me remito a, por ejemplo, la última ley, el último proyecto que trajo el Gobierno al Parlamento, por ejemplo, la modificación de la ley del convenio económico. Cuando nosotros hemos tendido la mano siempre al Gobierno, y en la mayor parte de los casos, en muchos casos hemos llegado a acuerdos, cuando se habla, se negocia, es posible llegar a acuerdos. Cuando el Gobierno cree, o se confía, y cree, que trayendo sin negociación previa, sin hablar cuestiones al Parlamento, proyectos de ley al Parlamento, cree que por arte de magia va a tener unas mayorías suficientes, bueno, pues la experiencia a estas alturas le ha tenido que demostrar que no es así, que los acuerdos hay que negociarlos, hay que hablar, y cuando las dos partes tienen voluntad, como en materia presupuestaria, bueno, pues hemos alcanzado acuerdos, pero un pacto de legislatura implicaría otras cuestiones que en estos momentos no están encima de la mesa. Ahora bien, creo que tres acuerdos presupuestarios, bueno, pues dan cierta estabilidad al Gobierno, y eso es también evidente. ¿Da la sensación de que en el asunto, como comentaba, de la renovación del convenio económico, de la reforma de la ley, ha fallado el Gobierno más las formas que el fondo de lo que se presentaba? Creo que ambas, creo que ambas. Ahora bien, la consejera Elmas Aiz ahora alude a las formas por las formas, no va a ser, ya nos convocarán, al parecer, la semana que viene, pero aquí también hay un problema de fondo, que el Gobierno, la consejera de Economía y Hacienda, quiere obviar, pero también hay un problema de fondo, que eso solamente explicándolo, solamente explicándolo, no va a ser capaz de convencernos, al menos a nosotros. Las formas son un buen punto de partida. Dialogar antes de traer nada al Parlamento, el explicar, bueno, pues lo que se quiere traer, el justificar las modificaciones que en este caso se querían traer, es una cuestión previa, importante, pero no lo es todo. Navarra Suma, quizás, en el fondo no tenga tanto problema, pero quizás sí, en las formas. A nosotros nos han fallado las dos cuestiones. Por tanto, el pasado pleno le preguntábamos a la consejera, a ver si, bueno, con el objetivo de conseguir la mayoría absoluta, porque el Gobierno está acostumbrado a las mayorías simples, pero cuando hay cuestiones que requieren mayoría absoluta, si está dispuesta a hacer la modificación que le pedimos, que según el Gobierno no cambia nada, pues si no cambia nada, ¿por qué ese empecinamiento en eliminar de la ley que tiene que aprobar el Parlamento de Navarra la cuestión del índice de imputación? Por tanto, en nuestra opinión, eso es restar una competencia, si se quiere, no explicitada hasta ahora, en términos políticos, y delegar en una comisión coordinadora, y claramente que ese índice de imputación, de aportación de Navarra al Estado no aparezca en la ley. Por tanto, sí hay un problema también de fondo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos aquí, en la cafetería del Maisonave con Bacarcho Ruiz. Seguimos en Hoy por Hoy, seguimos en la cafetería del Hotel Maisonave con la portavoz de Euskler Ría Bildu, Bacarcho Ruiz. Tanto Peseine como Guero Abay apuntan que la actual forma de gobierno tiene voluntad de perdurar. ¿En esta ecuación dónde se queda Euskler Ría Bildu? Bueno, las fórmulas de gobierno, los gobiernos en las mayorías cambian cada cuatro años, o pueden variar, en primer lugar son los ciudadanos y las ciudadanas quienes deciden con su voto la representación de cada cual. Creo que sería una buena noticia que después de siete años Navarra Suma, UPN o la derecha, en cualquiera de sus formas siguiera fuera del gobierno, y desde luego eso no solo lo decimos sino que lo hemos propiciado en esta legislatura y en la anterior también. Por tanto, creo que esa sería la mejor noticia. Y las fórmulas de gobierno, en primer lugar, las deciden los ciudadanos con su voto, y en segundo lugar las decide el Parlamento en base a esas mayorías. ¿Les gustaría estar en el gobierno, en un gobierno presidido por María Chivite en la próxima legislatura, por ejemplo? Bueno, eso es mucho decir. Como digo, son primero los ciudadanos y las ciudadanas quienes nos tienen que poner a cada cual en nuestro lugar. Nosotros, como formación política, aspiramos a gobernar en cualquier institución en la que nos presentamos, tanto en el ámbito municipal como en los parlamentos de Gasteiz y de Iruña, o en cualquiera de las diputaciones forales de la comunidad autónoma vasca. Pero en todo caso, como digo, son cuestiones que dependen también de las elecciones, y de la representación y la fuerza que tenga cada formación política. Nos dijo la presidenta Chivite también cuando le preguntamos sobre esta misma posibilidad, es decir, que Euskaria Bildu entrase en un gobierno presidido por ella, o por alguien del Partido Socialista, que a Euskaria Bildu le falta, diríamos, el paso, el paso, diríamos, en mayúsculas. Esa, no sé si a usted no le gusta lo de la palabra condena, pero sí que hablar, diríamos, de que lo que hizo ETA, el terrorismo de ETA, nunca debió ocurrir. Eso cuando se va a explicitar. Hombre, creo que si nos remitimos al 18 de octubre, y a la declaración que nuestro coordinador general, Arnaldo Tegui, hizo, creo que quien quiere entender lo que se dijo, lo entiende. Es más, creo que es importante que algunas víctimas de ETA saludaran ese gesto, y creo que después de diez años sin la actividad armada de ETA, desde el 2011, y yo llevo en el Parlamento desde entonces, creo que para hablar de recorrido estamos hablando de movimiento, y creo que los movimientos han venido de una parte, vamos a seguir trabajando evidentemente, pero creo que a día de hoy nadie puede dudar del rechazo a la violencia para la obtención de fines políticos por parte de H. Bildu. Es más, H. Bildu surge hace diez años, el contexto de Ayete, y por tanto, bueno, pues para hablar de recorrido, y algunos en estos diez años no les he visto moverse donde estaban, y siguen empecinados, porque eso también les ha traído determinados réditos políticos para intentar obstaculizar que otro tipo de mayorías se pudieran producir en Navarra. Sin embargo, diríamos que, como bien dice, el 18 de noviembre se produce esa declaración en Ayete, al día siguiente vemos también un acto interno, otras palabras de Arnaldo Tegui, hay colectivos, hay personas que tienen la sensación de que este paso, este reconocimiento es un poco, diríamos, una estrategia no sincera, hay sinceridad en lo que está haciendo Euskal R. Bildu en este sentido. Yo creo que muchas veces, y en política, se hacen manifestaciones o declaraciones muy a la ligera, muy a brocha gorda, creo que el acto del 18 de octubre, con toda su solemnidad, tiene una honestidad y una sinceridad que ya me gustaría ver en otras manifestaciones a otros representantes políticos. Creo que algunos, bueno, pues tienen una coletilla que es la de nunca es suficiente nada. Nosotros, como digo, vamos a seguir trabajando, porque creo que en este pueblo se ha sufrido mucho, hay víctimas y yo respeto profundamente el sufrimiento de todas las víctimas, también de las de ETA, y puedo comprender que haya gente que no valore en toda su dimensión lo que se dijo el 18 de octubre, o incluso otros gestos u otras manifestaciones. Pero como digo, creo que también, más allá de mirar al pasado, es importante, hay que mirar al futuro. Y aquí todos y todas deberíamos estar comprometidos por la construcción de una convivencia democrática, que eso también implica el reconocimiento de todas las víctimas. Y creo que ahí también tenemos un camino importante por recorrer. Otra fecha, 29 de noviembre, el colectivo de presos de ETA pide explícitamente que no le reciban públicamente lo que conocíamos hasta ahora como un guilletorri. Sin embargo, prácticamente un mes después, vemos cómo se produjo un acto de los que conocíamos como un guilletorri, aquí precisamente en Pamplona, en la calle Jarauta. ¿Cuál es la posición de Euskal Rea Bildu a la hora de que mucha gente piense que estas posiciones, como decía antes, no acaban de ser sinceras? Bueno, creo que cualquiera que haya seguido la actualidad ha visto que nosotros, como E.H. Bildu y también la Izquierda Berchale, saludó la reflexión que hacía el colectivo de presos y presas. Entendemos que es una aportación a la convivencia y, como digo, es algo que se venía reclamando también por parte de muchas víctimas y, obviamente, no todos los presos forman parte del colectivo. Hay una pequeña minoría que no está en ese colectivo y, por tanto, yo no soy quien como portavoz de E.H. Bildu, pero, evidentemente, desde Sortu y desde la Izquierda Berchale se desmarcó ese un guilletorri de la reflexión realizada por el colectivo de presos y por la propia Izquierda Berchale. Por tanto, creo que quien quiera entender también en este sentido entiende que no está dentro de la reflexión y dentro de la estrategia de la Izquierda Berchale dar pábulo a estas cuestiones. Efectivamente, decía que ese acto de recibimiento no contó con el aval del colectivo de presos de ETA ni tampoco de Sortu, como decía. Hay, digamos, unas minorías, unos grupos con varios nombres porque, además, yo al menos acabo perdiéndome con las distintas denominaciones, pero sí que da la sensación de que hay un cierto momento de disidencia dentro de la línea oficial de la Izquierda Berchale. ¿Les preocupa? ¿Les puede ralentizar el proceso de normalización de la convivencia este tipo de movimientos? No, yo creo que lo que respecta a la Izquierda Berchale, yo no soy portavoz de la Izquierda Berchale, pero bueno, Sortu está realizando su congreso en estas semanas. Ha habido un debate, había una ponencia oficial, había una enmienda a la totalidad y creo que las posiciones que han salido adelante dentro de lo que es la Izquierda Berchale, porque todo el mundo ha tenido opción a debatir, las posiciones están claras, y la gente que se sitúa o los movimientos que se sitúan fuera de ese contexto no han participado en ese debate. Por tanto, evidentemente que hay otras siglas y hay otra gente, pero no forman parte de la Izquierda Berchale como tal. 495 días para las elecciones, ¿cómo le suena? Bueno, que queda tiempo, pero no demasiado. Queda tiempo para hacer muchas cosas en esta legislatura todavía, pero efectivamente este año es clave también para ir preparando, ir organizando candidaturas municipales y para ir definiendo también cómo nos queremos situar cada uno de nosotros y nosotras de cara a esas elecciones que van a ser importantes. Por eso le voy a preguntar, porque Javier Esparza ha sido el primero en renovar candidatura por tercera vez en UPN. En Euskara de Abildo, ¿cómo va la cosa? ¿Vacarcho Ruiz dónde va a estar? Bueno, pues Bacarcho Ruiz estará donde piense que tenga que estar. Bueno, es pronto. Todavía nos quedan unos meses por delante. A lo largo de este curso vamos a ir dando pasos para definir candidatos, candidatas y grupos para el Parlamento y para los principales ayuntamientos. Por tanto, bueno, sin prisa, pero sin pausa. ¿Con ganas de seguir? Bueno, yo siempre he dicho que, en fin, la política tiene que ser para un rato. Estos ratos pues alargan más o menos. Bueno, yo creo que, y lo he dicho más de una vez, estoy ya pensando en la recta final de la actividad parlamentaria. En todo caso, es pronto todavía para tomar decisiones. Veremos, por tanto, cuál es la decisión. En todo caso, gracias, Bacarcho Ruiz, por estar esta tarde con nosotros, portavoz de Euskara de Abildo, en el Parlamento de Navarra. Gracias. Y, como decimos también a todas las personas que entrevistamos en esta sección, suerte, porque vuestra suerte es la nuestra. Es que ricasco. Y, como decimos también,